La Casa de la Cultura Oaxaqueña alberga la exposición Persianas del artista Azarel Arista, misma que estará vigente hasta el 16 de noviembre. Esta obra contiene 30 piezas en las que el lenguaje del color y reduccionismo permiten al espectador repensar y adoptar el dibujo como un medio de exploración y expresión, generando un cuestionamiento y conocimiento de la realidad física. Son alrededor de 30 piezas, bueno, quizá más, 40, ¿no? O podría decir que es una serie corta en la que trabajé por algunos meses, ¿no? Entonces, el título es, se toma como un pretexto, es Persianas, ¿no? Y es una combinación, o en cada una de las superficies hay una combinación de medios que van desde los óleos, ¿no? A manera de veladuras y en algunos otros casos empastes hasta técnicas propias del dibujo, como carboncillos combinadas con otros medios, como los acrílicos. Entonces, es de alguna manera una mixta, ¿no? En general lo que podemos percibir en las distintas piezas, sí. Azarel Arista reveló que sus piezas son una enmarcada influencia del francés Anthony Tapies, protagonista del llamado informalismo matérico, a cuyos representantes admira de manera especial, al mismo tiempo que se observa el minimalismo y vanguardias constructivistas. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.